Llevamos varios años empujando la transformación digital de todos los negocios del país y es necesario seguir avanzando. Por eso hoy te presentamos la primera plataforma web de capacitaciones digitales para pymes de Chile, donde podrás aprender, capacitarte y certificarte gratuitamente con cursos y contenidos en temáticas fundamentales para el éxito de cualquier negocio hoy en día. Las claves del trabajo a distancia, la importancia de las herramientas colaborativas, cómo vender por internet a través de una página web y carro de compras, la lógica de los canales de venta y la gestión de negocios para pymes, las redes sociales y la promoción por internet de tu negocio. Todo esto de manera online, desde cualquier lugar y gratis. ¿Cómo accedo a los contenidos? Ingresa en tel.cl slash digitalizados y regístrate. Una vez registrado, ingresa a nuestro perfilador digital y conoce cuál es el nivel de digitalización de tu negocio. Según los resultados obtenidos, te recomendaremos distintos cursos. Lo mejor de todo es que te iremos acompañando en este proceso de aprendizaje, mostrándote tus grados de avance, tus resultados y guiándote en cómo seguir adelante. Hoy mismo puedes alcanzar la digitalización y fortalecer tu negocio. Regístrate, aprende a tu ritmo, digitalízate y certifícate gratis. En Teleempresas, tu negocio no está solo.